¡Suscríbete al canal! Dijeron algo más, dijeron, oye, sí, yo soy gobernador, pero yo no tengo un coche blindado privado, yo no tengo un coche blindado, y el Estado me da un coche blindado, y si me llega a pasar algo únicamente por el mitin político, yo necesito un carro blindado, no estoy en posibilidades de adquirirlo. Entonces, por ahí empezaron, seguramente se fijaron criterios como una excepción en ese sentido, pero sí, todavía no está el criterio como tal, pero sí, efectivamente ya fue impugnado el acuerdo en este sentido, sobre todo por los funcionarios de primer nivel que requieren todo ese tipo de aditamentos, por ejemplo un coche blindado, que algunos de ellos no tienen un coche blindado en casa como propiedad particular, entonces por ahí empezó el asunto y sí, sí es impugnó, pero se está en esa resolución. Pasamos a la responsabilidad penal, lo que sí es delito, esto que vamos a ver, lo que vimos anteriormente no es delito, es responsabilidad electoral que les toca a ustedes sancionar, lo que sí es delito es lo siguiente. Vamos al siguiente, por favor, maestro, ir en contra del Código Penal, título 24, que se llama de los delitos electorales en materia de registro nacional de ciudadanos, son tres artículos, abajo dice se persiguen de oficio, cualquier persona puede denunciarlos. Siguiente, no son delitos graves y hay que aclarar porque aquí hay mucha confusión y de repente nos dicen, oye, ¿cómo que voy a ir a la cárcel si es un delito no grave? Yo pensé que nada más iba a pagar una multa o una fianza y con eso ya no pasaba nada, eso no es cierto. El que sea un delito no grave no significa que no haya prisión, únicamente significa que podemos enfrentar el proceso en libertad. En lo que nos investigan podemos estar en la calle porque es un delito no grave, pero al final de la investigación, si resulta que somos culpables, ahí ya no hay fianza, ahí ya no hay multa, ahí siempre va a haber prisión. Entonces, importante porque sí hay mucha confusión en ese sentido. Siguiente, ¿en dónde están? El 401 al 413 del Código Penal Federal. Siguiente, ¿quiénes pueden cometer delitos? Todos ellos, cualquier persona, ministros de culto, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, servidores públicos y diputados y sanadores electos. Los únicos que vamos a ver el día de hoy serán los de servidores públicos porque van a ser con los que tienen contacto seguramente que les van a preguntar, es delito o no es delito, que vamos a distinguir entre responsabilidad electoral y responsabilidad penal. Siguiente, artículo 407 del Código Penal Federal, ahí están. Y la siguiente pregunta es la pregunta de oro que también les interesa a ustedes por esta cuestión de los acuerdos. ¿Quiénes son servidores públicos? Porque de repente les van a llegar los síndicos y los regidores. Oye, a mí no me pueden sancionar porque yo no soy servidor público. Es con la pena, también son servidores públicos. O nos van a llegar, de que sabéis que yo no soy servidor público, en verdad, y nos llegan todos los días. Yo no soy servidor público porque, mira, yo estoy contratado por honorarios. Ni modo, también los contratados por honorarios son servidores públicos. O yo no soy servidor público porque soy sindicalizado. Ni modo, también los sindicalizados somos servidores públicos. Y en verdad, a veces en esos argumentos basan su defensa. Importante, pues que nosotros que vamos a aplicar la ley, nos queda muy claro que sí son servidores públicos. Federales, artículo 108 constitucional. Son servidores públicos, uno, representantes de elección popular. Ahí entran síndicos y regidores porque no solo se elige al presidente, se elige a los miembros del ayuntamiento. Dos, miembros del poder judicial. Tres, aquí es donde entramos casi todos. Dos, funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, un poquito más abajo dice en la Administración Pública Federal. Estos son los federales, vámonos a los estatales, que es exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Ahí va a ir apareciendo, pero va a decir exactamente lo mismo. 92, Constitución Política de su Estado, el Estado de Jalisco. Dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos concluir que el servidor público es cualquier persona que desempeñe cualquier tipo de empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. Ahí no hay vuelta de hoja, podemos sancionar sin ningún problema. Y vamos al siguiente, por favor, maestro. Vamos a entrar ahora sí a las sanciones. Artículo 407 del Código Penal Federal. Sanción, se pondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años. La sanción mínima, si ustedes ven, son 200 días de multa y un año de prisión. Entonces, sí es bastante severa. Vamos a ver las únicas cuatro cosas que son consideradas como delitos. Obligar a los subordinados a votar por un partido político candidato. Caso clásico. Se reúne a todos, señores, como ustedes saben, vienen elecciones y como ustedes saben, pues tenemos que seguir una línea porque si no gana el mismo partido, pues seguramente van a venir cambios, nueva gente con nuevas ideas, nuevos proyectos y seguramente pues no van a requerir los servicios de muchos de nosotros ya, empezando por los míos. Por lo tanto, pues yo los invito a seguir la línea y a votar por X, Y o Z y si no lo hacen, pues yo los voy a correr. Ese es un delito electoral. Eso es lo primero que está prohibido por el Código Penal considerado como delito electoral. Segundo. Segundo. Condicionar la prestación de servicios, cumplimiento de programas o realización de obras para que los ciudadanos voten por un partido político candidato determinado. Este es muy claro, pero les voy a poner un caso que seguramente les va a llegar. Primero, servicios públicos tenemos que ser 100% imparciales con todos. Eso nos queda muy claro. No se vale que los del cuadrito muy rápido y los de circulito 8 o 9 meses y no salen las firmas. Eso no se puede hacer. Pero un caso que seguramente les va a suceder. ¿Qué va a pasar cuando de repente su primo o amigo les va a hablar por teléfono y les diga, oye, tú trabajaste en el Instituto Electoral, eres experto en esta materia, por lo tanto, tengo que ponerte un caso porque lo tengo que resolver ahorita. Tengo una persona ahí en la entrada, que ya está haciendo un escándalo, que viene a hacer un disquetrámite. Pero hoy es 15 de junio, estamos a 15 días de la jornada electoral, todo el ambiente está absolutamente politizado. Y a esta persona se le ocurrió ponerse hoy su playera del candidato, y se le ocurrió ponerse su cachucha del partido político, y se le ocurrió ponerse su panse del partido político. Y no sé qué hacer. ¿Lo dejo pasar para que haga su trámite y deje de hacer el alboroto que está haciendo? ¿O le digo que mejor de plano se regrese más tarde cuando no trae emblemas del candidato del partido? Ustedes van a estar al teléfono y ustedes en ese momento van a tener que decidir qué le decimos. ¿Lo dejamos pasar o le decimos que mejor regrese más tarde? Importante. Ojo, los obligados somos nosotros los servidores públicos. Los ciudadanos pueden vestirse como quieran y no por eso podemos impedirles el acceso. Claro, es muy distinto que pasen, hagan su trámite y se retiren, aquí una vez adentro, ay pues traigo los volantes por aquí de mi candidato, una vez los voy a dejar, o el clásico que voy a saludar a toda la dependencia, eso ya no lo puede hacer. ¿Y por qué? Se los explico muy sencillo, porque de repente me dicen, oye, pero está haciendo proselitismo. Aquí partimos de qué es proselitismo. Proselitismo es una acción para llegarse de adeptos, pero es una acción. Acción. Para acreditar el proselitismo tenemos que acreditar una acción proselitista. Y para acreditar esa acción tenemos que acreditar un movimiento corporal tendiente a hacer proselitismo. Por ejemplo, te regalo una pluma, te regalo un volante, te invito a votar verbalmente, eso es una acción corporal tendiente a. Pero el simple hecho de portar una playera no es una acción proselitista, porque no estoy haciendo un movimiento corporal tendiente a ganar adeptos. Entonces, por eso eso no es proselitismo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Este es el delito favorito de los servidores públicos, es el que más comete. Destinar fondos, bienes y servicios a un partido político sin perjuicio de las penas por peculado. ¿De qué se trata esto? Desde una simple copia. Que nos dan una copia y nos dicen, sácalen 200, 300 copias al fin que en el gobierno son gratis copias de un candidato de un partido político. Y ahí van. Y le sacan una, dos, tres, desde una es un delito electoral. Y esto tiene muchas aristas. Una nota nueva, pero sí reciente, que nos llega al mail institucional, la propaganda. La propaganda negativa, esa es la clásica. Que no votes por tal persona porque es la peor persona del universo. Y nos dicen 300 razones porque es la peor persona del universo. Y ¿sabes qué? Y si quieres a tu nación, imprímelo 20 veces y repárteselo a tus conocidos. Y ahí van. Y en la computadora de la institución y en la impresora le imprimen y se la reparten a las 20 personas a su alrededor, compañero de su oficina. Eso es un delito, porque están utilizando la impresora del Estado, están utilizando la computadora del Estado. Si ellos consideran que lo que le están diciendo es cierto, muy bien, que lleguen a su casa y en su correo personal lo impriman y se lo repartan a sus vecinos y no pasa absolutamente nada. Pero en la oficina no se puede hacer. Y tenemos muchísimos casos como este. Los auditorios, las salas de juntas. Citamos a declarar al que prestó la sala de juntas. Llega a declarar, no llega solo, ya con sus 7 o 8 abogados. Y nos dice, licenciado, vengo con toda mi unidad jurídica, pero no vengo a declarar. Vengo a aclarar. A aclarar que yo no cometí ningún delito, que lo están mal informando y usted se lo está creyendo. Ya vi que me denunciaron, mis compañeros, que porque le presté la sala de juntas al cuadrito, al partido del cuadrito, pues déjeme decirle que le están contando la verdad a medias, por lo tanto le están mintiendo. Que le digan toda la verdad. Sí le presté la sala de juntas al cuadrito, pero no solo al cuadrito, también se lo presté al triangulito, al circulito y al rectangulito. Se lo presté a los cuatro partidos políticos. ¿Por qué? Porque mis abogados me lo recomendaron. Nos dimos cuenta, como buenos jefes, que siempre salíamos 8 o 9 de la noche y entonces nunca conocían a los candidatos. Entonces, como buenos jefes dijimos, bueno, si mis servidores públicos no pueden ir a conocer a los candidatos, pues yo les voy a hacer los candidatos a la oficina. Pero que quede muy claro, porque mis abogados me lo dijeron, no se te ocurra apoyar a alguno de los cuatro porque vas a cometer delito. Yo no apoyé a ninguno, es más, aquí le tengo las cuatro listas de asistencia para que usted vea que no apoyé a ninguno. Mis abogados fueron muy claros, cuidadito con que vayas a ser partidario con alguno de los partidos. No fui partidario con ninguno, es más, aquí le tengo las cuatro bitáculas de la sala de juntas para que usted vea que solo una hora se lo presté a cada uno. Por lo tanto, no apoyé a nadie, no fui partidario con nadie, todo lo hizo por consenso y por consejo de mis abogados, por lo tanto no cometí delito. ¿Dónde firmo? Porque ya me quiero ir. Firma su declaración, oye, ¿qué puedo firmar a mis ocho abogados? Que firmen tus ocho abogados. Y en ese momento, como bien lo dice el licenciado, no lo consignamos por uno, lo consignamos por cuatro delitos electorales diversos porque cuatro veces prestó las instalaciones públicas. Entonces, si es importante esa confusión, no es cierta. Que si se lo prestamos a todos no hay delito, no es cierto. Las instalaciones públicas son para prestar servicio público. Para que se haga prostitismo, hay muchas otras instalaciones allá afuera. Incluso, si les soy sincero, nos hizo todo el trabajo. Porque sabrán ustedes que no podemos consignar con la simple confesión. Se presume que se obtuvo mediante tortura. Pero no solo vamos a consignar con la confesión, también nos llevó sus listas de asistencia, también nos llevó sus bitácoras de la sala de juntas, el solito crédito al delito. Entonces, sí es importante esta confusión. Y más importante, porque seguramente les puede llegar el caso, por ahí abogados que de repente nos dicen, oiga, usted me está diciendo que prestar un bien público es un delito a un partido político. Sí. Oiga, el centro de la ciudad aquí, el centro de Guadalajara, es un bien público. Efectivamente. Oye, ¿y siempre se hacen los cierres de campaña ahí? ¿Siempre cometen delitos y nadie se le ha dado cuenta hasta ahorita? Por supuesto que no. Simplemente vamos a distinguir. Hay dos tipos de bienes del dominio público. Unos que por su naturaleza están destinados al servicio público. Esos nunca se pueden prestar porque su fin es el servicio público. Pero hay otros que su finalidad no es el servicio público. Como bien lo dice el consejero presidente, es el uso común. Y eso es por supuesto que se pueden prestar porque para eso están, como las explanadas de los centros, como los zócalos, ganchas de fútbol, básquet, los estadios, son para el uso común y para eso están y no se cometen delitos. ¿Ok? Y por último, al último, apoyar un partido político a través de los subordinados utilizando el tiempo laboral. El caso clásico. Oficio de comisión. Señor X persona, se notifica que mañana no se presente a laboral. A la oficina, que se presente a tal dirección para trámites administrativos. Ahí se le darán las instrucciones. Y todavía abajo le ponen siempre. Se le roda puntualidad. Llega muy tempranito al servidor público, 8.55, toca la puerta. Oiga, vengo que para unos trámites administrativos. Aquí está. Una caja de 3.000 folletos del candidato. Y órale, a repartirlos al crucero. En verdad. Y pasa bastante. Verán ustedes en regreso a sus casas. Ahorita que vayan a comer. Van a ver a mucha gente repartiendo volantes. Y eso está bien. Es proselitismo. Pero desafortunadamente algunos de ellos van a ser servidores públicos que los envían a eso. Entonces, esa es la cuarta conducta que está prohibida. Únicamente esos son los delitos. Esa es la materia penal. ¿Ok? Y siguiente. Para concluir, la materia administrativa. La materia administrativa es la más sancionada, la más recurrente. Porque no tiene tanta, no es tan estricta como la materia penal. Es por ir en contra de la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. ¿Quién sanciona? Función pública o contraloría. Dependiendo del servidor público que lo cometa. Si es federal, función pública. Si es estatal, la contraloría del Estado. Y aquí, todas las leyes de responsabilidades administrativas hablan de 33, 34 fracciones. Obviamente no las vamos a leer. Son cuatro principios básicos de todo servidor público. Objetividad, lealtad, imparcialidad y honradez. Objetividad, lealtad, imparcialidad y honradez. Si no nos comportamos así, ¿cómo podemos ser sancionados? Dos más, por favor, maestro Jaime. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo circular en la calle con él? Por supuesto, sin ningún problema. ¿Y lo puedo meter a la dependencia? No. ¿Comete un delito? Tampoco. No comete un delito, pero comete una responsabilidad administrativa. Porque está faltando a la objetividad y a la imparcialidad que debe guardar con su institución. Otro ejemplo, la pulserita. Le ponemos la pulserita del partido político y nos vamos a la oficina a prestar servicio público con la pulserita. Y ahí la gente nos ve y ve que estamos prestando el servicio público con la pulserita del partido político. Eso no es un delito. No es un delito porque no hay una acción proselitista, pero es una responsabilidad administrativa. O las plumas, que también es muy dado. Que vamos al mitin, que podemos ir y nos da la pluma del partido político. Y ahí vamos a la oficina y ahí andamos firmando todos los oficios con la pluma del partido político. Y incluso a veces llega a pasar que llega el ciudadano, oiga, présteme una pluma porque no te... Sí, claro, aquí está la pluma del partido político. Eso no es un delito, pero es una responsabilidad administrativa. O el calendario, que lo ponemos ahí junto a la computadora y en la oficina, el calendario de nuestro partido. Eso es falta de objetividad y de imparcialidad. Esas son responsabilidades administrativas. Y eso son los tres tipos de responsabilidades. La electoral, que les corresponde a ustedes. La penal, que nos toca a nosotros. Y la administrativa. Ok. Eso es muy importante. Y muy buena pregunta. ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué pasa en Twitter? Vamos a distinguir dos cosas. Ya saben que siempre hay que distinguir. Primero, ¿qué pasa si lo hacemos en la computadora de la institución? Es un bien público, es un servidor público, podemos incurrir en un delito. Porque el servidor de internet es público, pertenece a la dependencia porque la computadora es pública. Pero, si yo traigo mi smartphone, traigo mi celular, el que sea. Y ahí empiezo a organizar mi acto de campaña. Son las nueve y diez de la mañana. No pasa nada. Ah, es mi teléfono. ¿Qué pasa? No estoy utilizando ningún bien público. Sí, es cierto. No cometo delito, no cometes delito. Pero, puede haber una responsabilidad administrativa. Porque la contraloría o juicio pública te va a decir, oye, yo te estoy pagando para prestar un servicio público. Y para eso estoy invirtiendo el dinero. Y tú en lugar de prestar un servicio público, te la pasaste tres horas de nueve a dos organizando el cierre de campaña. Entonces, estás distrayendo para lo que te estoy pagando en una cuestión meramente política. Aunque no fuera política, estás distrayendo tu tiempo que te está pagando el Estado para otra cosa que no es el fin del servicio público. Por lo tanto, administrativamente, te multo, te inhabilito, te destituyo. Entonces, distinguimos. Si es en la computadora del Estado, puede ser un delito. Si es dentro de nuestra computadora, llevamos la lab o nuestro celular, es una responsabilidad administrativa. ¿Se muestra el celular y el laburo? Sí, por supuesto. En la noche, si ustedes quieren poner en su Facebook lo que quieran, se puede hacer sin ningún problema. Claro. Sí, sí, sí. Siguiente. Vamos, tres más, por favor, maestro, hasta la denuncia. Siguiente. Y finalmente, la denuncia. Importante que fomentemos la cultura de la denuncia. Hay tres cosas fundamentales. Siguiente, por favor, maestro. Ya vimos que no todo lo denunciamos a FEPADE. Ahora vamos a ver las características de la denuncia. Primero, no tienen que ser los agraviados. Es decir, cualquier persona puede denunciar un delito electoral. Según, tampoco tengo la obligación de presentar pruebas. Porque para eso está el Ministerio Público, para llegarse de pruebas. Pero al final también es importante. Si tenemos las pruebas, sería bueno se las llegar al Ministerio Público para agilizar el proceso. ¿Ok? Siguiente. ¿Ante quién vamos a denunciar? La siguiente, por favor, maestro. Vamos a denunciar ante cualquier Ministerio Público, sea federal o sea local. Todos los MPs están obligados a recibir todo tipo de denuncia en materia de delitos electorales, independientemente de su competencia. Lo que dice este trabajo también es importante. Sé que ustedes lo saben de memoria, únicamente por mencionarlo. La responsabilidad solo se aplica al sujeto. FEPADE no investiga ni sanciona partidos políticos. Para eso están los institutos electorales o los tribunales. Nosotros solo personas físicas. ¿Ok? Simplemente, que invitar a la ciudadanía a que sea muy concreta. Porque de repente nos hablan y nos dicen, oiga, solo quiero denunciar que en Jalisco recogen credenciales de elector. Y nos cuelgan el teléfono. Bueno, pues es completamente imposible que iniciemos una investigación. Pero si dicen, bueno, en el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara, tal persona a tal hora recoge credenciales, podemos iniciar la investigación. ¿Ok? Siguiente, por favor, maestro. ¿En dónde están nuestras oficinas? Ahí están. En Periférico Sur 2836, en la colonia Tizapán San Ángel, ahí nos ponemos a sus órdenes para cualquier cuestión de coordinación que quieran hacer con nosotros. Créanme que estamos en completa apertura. Nos ponemos a sus órdenes en esa dirección. Y tenemos dos medios de comunicación. FEPADETEL y FEPADENET. FEPADETEL, número telefónico gratuito, 01800 833 7233 y FEPADENET, correo fepadenet arroba pgr.gov.mx. ¿Ok? Viene gratuita para toda la república, correo electrónico, cualquier duda, sugerencia, comentario, queja, sobre todo, cuestión de coordinación que ustedes quieran hacer con nosotros, ahí nos ponemos a sus órdenes. Reitero, tenemos total apertura para trabajar con ustedes como lo estamos haciendo ahorita. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, más que nada un comentario. Es como es que en materia federal, pero me llama la atención por qué, no sé si sea igual, en materia de datos electorales, tratamos del ministro de Cultura, el legislador, la sanción solamente fue pecuniaria, es decir, creo que desde los centros de la Secretaría de la Constitución habla de que los ministros de Cultura tendrán hasta 500 días de multa y no sé si en materia federal es lo mismo y por qué serán las razones de esta necesidad. Es igualito, es hasta 500 días de multa a los ministros de Cultura que en el acto de desarrollos propios de su ministerio invitan a la gente a votar por un partido en contra o a la abstención. Es igualito, ¿por qué? La razón es histórica. Recordemos que al principio el Estado y la Iglesia estaban juntos, después vino la ley Juárez, la ley Lerdo, se separaron y les quitaron todos los bienes a la Iglesia y quedó un cierto respeto, quedó un cierto recelo y como es histórica, dijeron, bueno, ya les quitamos todos los bienes, ya los separamos absolutamente, ya les quitamos la educación, como cierto respeto, ok, ellos tienen un cierto grado de, digamos, de cuestión especial, por lo tanto no vamos a sancionarlos con cárcel. De ahí viene esa reminiscencia histórica, que se debería modificar, por supuesto que se debería modificar, porque en México se supone que todos somos iguales y no debe haber mexicanos de una clase y mexicanos de otra, pero si te soy sincero, tiene 16 años que no se modifica un solo artículo del Código Penal Federal en materia de delitos electorales. Seguramente en la siguiente reforma, que esperemos que sea pronto por el bien de todos, en la siguiente reforma se va, en alguna forma, a cambiar ese tipo de sanciones, pero en materia federal está exactamente igual. Sí, también. También existe en materia federal, pero eso depende del criterio del juez. Si el juez dice, por las circunstancias especiales, considero que no eres apto para una cuestión de conmutación de la pena, no se aplica. Entonces, queda ya criterio del juez, pero sí también existe la materia de conmutación. Y recuerda las tres preguntas que hicimos al principio, ahora ya las podemos responder muy bien. Si encontramos al presidente municipal de X a las 11 de la mañana, el lunes, haciendo procederismo con su candidato, comete un delito, comete una responsabilidad electoral. Porque no es un delito, recuerden la estricta aplicación de la ley, no obligó, no condicionó, no destinó, no apoyó a través de los subordinados, únicamente acudió dentro de jornada laboral, violó el 247-2011, es una infracción electoral que sancionan ustedes. Es una laguna de la ley, efectivamente es una laguna de la ley, pero únicamente es un delito. Segundo, si va el servidor público con su coche particular, con la estampita del candidato y la meta de la dependencia, comete un delito, no, materia administrativa. Y tercero, si a un servidor público se le ocurre en esta etapa decir todos los logros que ha hecho en un comercial de televisión, comete un delito, no, es una responsabilidad electoral que les toca a ustedes. Es algo muy sencillo. Pero independientemente de que a lo mejor no sea un delito electoral, si pudiera incurrir en algún delito por destinar los servicios públicos, en este caso los recursos personales, o al menos su tiempo de trabajo, a un fin distinto al que está destinado. Podría haber un peculado, pero, mira, difícilmente se consignaría a abrir una sentencia, pero sí se podría iniciar una investigación. Era difícil de configurar por la estricta aplicación de la ley penal. Efectivamente, los delitos de posteriores públicos del 407 son de esos cuatro. Obligar, condicionar, destinarlo a apoyar a través de los subordinados. Digamos usted. Y ahora ya en la práctica, las tripas del perificio, exacto, porque me llama la atención, me ha tocado ver sentencias de cosas que condenen por algún delito electoral, si se me hacía, por ejemplo, acreditar que un servidor público se coerciera un bordo. Sí se puede. Se llaman pruebas indiciarias. En materia penal los manejamos por puros indicios. ¿De qué se trata? Tenemos la declaración del servidor público que nos dijo, él me obligó. ¿Qué vamos a hacer? Citamos declarada a todos los subordinados. Ya nos dijeron cinco que sí los obligó. Además, por ahí un servidor público traía su celular y grabó el audio. Y ya lo escuchamos. Y ya viene el peritaje y sigue su voz. Además, hay un video en donde aparece. Viene el peritaje, no fue editado. Todas esas pruebas indiciarias al final nos hacen convencer al juez que es el que sanciona. Nuestra función es únicamente consignar. Y el juez dice, sí, efectivamente, sí cometió el delito y sí se sanciona. Sí es complicado, la verdad, sí es complicado esto de configurar delitos en materia electoral, pero sí, sí se puede. Y por supuesto que se han sancionado. Sí, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Señores, pues, dígame, por favor. ¿Es la necesidad de reformar el Código del Código Penal para establecer nuevas hipótesis? ¿Cuál sería la hipótesis? Hay muchísimas. Miren, hipótesis, hablamos de redes sociales, hablamos de cuestiones, esta de que un servidor público, de repente suena un poco lógico que sanciones a un servidor público por mandar a sus subordinados a organizar un mítin, pero no te sanciones si tú mismo vas al mítin político. Eso no es un delito, es una responsabilidad electoral. Entonces, cuestiones como esa. Y es muy amplia la reforma. Ahorita hay 163 hipótesis normativas. La propuesta de FEPADE del año pasado las aumentaba a más de 500, pero desafortunadamente esto se queda en el Congreso muchas veces diputados, muchas veces senadores, y nunca pasan estas reformas. Pero sí es necesaria una reforma estructural en materia penal electoral. Urgente. Dígame usted. No, 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 no. Me ocurre eso. Por ejemplo, ¿qué pasa en el sentido de denunciar a un funcionario que en un momento dado tiene un acuerdo de funcionario para ocupar el juicio político en ese acuerdo? Y en ese interés se registra que han sido suspendidos sus derechos políticos electorales y lo eligen. Y posteriormente se concluye la legislatura que sí hay un procedente desaforado. ¿Qué va a pasar con el juicio si ya fue electo? Son esos dos momentos de revisar la elegibilidad, tanto en el momento en que se postula como en un candidato, como en el momento en que es elegido y toma protesta del cargo. Y aquí, más de un juicio político sería un desafuero. El juicio político y el desafuero son cosas distintas y están en distintos artículos constitucionales. El juicio político es una sanción administrativa a través del cual el Congreso puede instituir y inhabilitar, y el desafuero es un requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda consignar. Entonces, en este caso sería un desafuero y una vez que el desafuero se consigne, si el juez decide que es culpable, se sanciona. Pero sí serían esos dos momentos, en el momento en que se postula como candidato y en el momento en que resulta ganador, si todavía cumple los requisitos. Si no cumple con los requisitos, no puede protestar el cargo. Efectivamente. Muy bien. Un funcionario público, pensemos en un presidente municipal, en el ejercicio ya escuchamos el tema de los programas y los proyectos que previamente ya tienen, incluso autorizados por sus propios caminos, etcétera, etcétera. Vienen los programas 10 de mayo, vienen los programas de apoyo a los discapacitados, etcétera, etcétera. Para darle difusión, si te desarrolla la prensa, anuncias el programa y lo aplicas. Un funcionario público, presidente municipal, o el director de participación ciudadana, desarrollo social, etcétera, etcétera. Eso entiendo, que no es, es posible. Es decir, que sí se puede hacer siempre y cuando no se ponga propaganda. Enlazo a una siguiente pregunta. Si a través de las redes sociales, a través de internet, contrata publicidad para difundir esos programas, llámese redes sociales, internet, facebook, para propagar o publicitar el programa que se está desarrollando, concretamente redes sociales, ¿es delito electoral? No, en este caso no sería delito, pero sí sería una responsabilidad electoral, porque está violando la veda gubernamental del 30 de marzo al 1 de julio. Porque incluso este acuerdo 35-2012, dice los portales de internet, entonces ya empieza a regular las redes sociales. Entonces, si puedes hacer eventos, lo que no puedes hacer es difundir esos programas, difundir esos tipos de obra pública o los locos. Puedes hacer tu evento sin ningún problema. Incluso puedes emitir convocatoria, porque la convocatoria no está dentro de propaganda, porque si no hacemos convocatoria, nadie va a ir al evento. Entonces, la convocatoria se puede hacer. Pero si por ahí, en Facebook, en Twitter, o en la página institucional, ponemos, hemos logrado beneficiar a esto, se viola la veda gubernamental y se sanciona por violar la veda gubernamental. Y en este caso hay un acuerdo muy peculiar del IFE, muy interesante, que es el Acuerdo 200-2012, en donde le pasó a Zagarpa. Zagarpa le dijo al IFE, oye, IFE, yo tengo unos foros en donde yo invito a los productores a que formen parte de la tecnología y les digo que es la tecnología y los hago crecer como empresarios. ¿Lo puedo seguir haciendo? Ah, pero además, IFE, ¿qué crees? Yo desde hace como cinco años mandé a imprimir mis folletos de estos foros y en esos folletos viene, pues, el ojo de Zagarpa y viene todo lo que hacemos en esta cuestión. También los puedo seguir repartiendo porque si me dices que no voy a dejar de aplicar un recurso, y el IFE muy inteligentemente contestó, la ley electoral, lo único que te obliga a suspender es la difusión de propaganda. Tú puedes seguir haciéndote evento como tú quieras, hacer tu foro, invitar a los empresarios, a los ganadores y todo lo que quieras, y que sigan innovando tecnología, pero tus folletos no los puedes repartir. ¿Por qué? Porque es una cuestión que está muy clara en la ley y esos folletos son propaganda gubernamental, por lo tanto, haz tu vento, pero no repartan los folletos. Y eso lo dice muy claramente en el Acuerdo 200, diagonal 2012, que es de estos últimos días y que es muy interesante que ustedes lo puedan leer porque habla muchas cosas de esto de propaganda gubernamental. Muy bueno, señores, no me queda más que una vez más reconocer que si alguien tiene que aprender algo de aquí, soy yo de usted, agradecer al maestro Jaime de la Torre, me siento indigno que haya ayudado con la computadora. Muchas gracias al consejero Procente. Que todos tengan un buen día. Muchas gracias y que yo les bendiga. Gracias. 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 Gracias.